El equipo de los Tuzos de la Universidad Autónoma de Zacatecas cayó con la frente en alto en la gran final de la zona centro de la cuarta división del sector amateur ante su similar de Chivas Guadiana, ya que a pesar de la victoria 3x2 en el global, los de Durango se apoderaron del campeonato 3x4. Tras el 0-2 en la ida en tierra duranguense, este domingo los de la máxima casa de estudios de nuestro estado tenían la responsabilidad de remontar el marcador en casa sobre la cancha de pasto sintético de la unidad deportiva norte de la capital. Sin embargo, pese al gran esfuerzo y morirse en la línea, los Tuzos se tuvieron que conformar con el subcampeonato. Chivas Guadiana lució más sólido sobre el terreno de juego con un medio campo que se volvió peligroso al utilizar las bandas para atacar a los zacatecanos. Sin embargo, de igual forma, la filial rayada cometió un par de errores defensivos, mismos que favorecieron a los zacatecanos y que los pusieron por momentos en la pelea por la copa. Los Tuzos se fueron al frente al minuto 23 por conducto de José Ruiz, quien puso el 1-0 y comenzó con las esperanzas para los de casa. Desafortunadamente, Chivas Guadiana sofocó el fuego gracias a Francisco Quiñones, quien al 32 convirtió el 1-1, tanteador que se mantuvo hasta llegar el medio tiempo y dejar lo mejor para el complemento. Ya de regreso a las acciones, Tuzos encontró la oportunidad de acercarse gracias a una flagrante mano de un defensivo rival y por la vía de los 11 pasos, el propio José Ruiz, al 52 de tiempo corrido, le dio la ventaja 2-1 a los zacatecanos, pero de nueva cuenta, los de Guadiana sorprendieron y al 67 también por la vía penal de Luis García pusieron el 2-2. Obligado a más goles, el timonel Tuzo Alejandro Benita mandó algunos cambios para refrescar su ofensiva y al 72 lograron una vez más ponerse al frente 3x2 con anotación desde los 11 pasos del recién ingresado Luis de la Rosa. Pero, y a pesar de que solo necesitaban una anotación para forzar el alargue, esta no llegó y Chivas se proclamó monarca de la división. Para B15 Noticias, Julio César Lara.